¿Qué diferencia un afán ocasional de Jane Austen? Oh, Janey, esto está empeorando. De una incondicional, las veces que ha leído las novelas de Jane Austen. O quizás su apasionado amor por el señor Darcy. Esta es la mejor parte. Es increíble. Encontrará su camino hasta aquí. La única inmersión total en la experiencia Austen. Las vacaciones. ¿Tú también vas al lugar de Darcy? Memorice los primeros capítulos de Orgullo y Prejuicio con 13 años. ¿Y eso qué es? De su vida. Bienvenidas a la época de la Regencia. Míralos. Llepiten todas las cosas modernas. Para una persona especial. Permítanme que les presente a la señorita Elizabeth Charmin. Una huérfana sin fortuna. Usted ha comprado el paquete básico, cobre. Tú estás en el ala del servicio. Estás en la torre terrorífica. Me has tirado todo mi dinero. En busca de un romance. Es uno de esos Darcy. ¿He oído que habrá un baile la última noche y le agrada bailar? No mucho. Usted ha sido desafortunada en el amor. Soy soltera porque al parecer los únicos hombres buenos son ficticios. ¿Y qué opinas de esa tal Jane? Es algo peculiar. Venga, que nos vamos todos de cacería. Soy un pequeño desastre, ¿verdad? Voy a tomar el control de mi historia. Una heroína de Austin se compromete al final del libro y eso es lo que voy a hacer. Estoy loco por ti. Si quieres irte de aquí, pues, señorita Erzweil. ¡Suscríbete al canal!